ojo que tenemos por aquí tenemos al top 1 y a la top 2 bueno el top 1 forward y a la top 2 mecánica skin de persona 5 que luego si vengo por aquí me tengo que ir para abajo sabes y eso es lo malo mi hermano te pico el que puedes partir de con el acróbata muchachos vamos a ver qué tal hospital sagrado corazón cuidado porque el cazador ha spawneado en esta zona de abajo y no sé si viene por aquí o qué no se va para el medio o qué rayos no sé quién es el cazador una salchilla más tarde qué cazadores es un gel ember muchísimo cuidado y que es un gel ember bro tiene bull de presencia izquierda de cuidado porque puede ser problemático un gel ember bien utilizado es bien pesado bien pesado amigo viene para acá cuidado lo estoy viendo por ella que venía y todo menos mal de que te has comido y la madre se viene por mí en serio bro me asusté bro me cagué hola me hace pupita cuidado porque es muy problemático por aquí tenemos al sótano me hace ah me hace en serio loco como me ha dado ahí ¿Cómo me dio ahí, bro? Y eso que me lleva para el sota, ¿no, eh? Métale el stun, please No se lo espere, ¿eh? Oh, bueno ¿Cómo me dio ahí, bro? O sea, si me había gastado el chunguito y todo, ¿eh? Ahí estamos Menos mal que tengo un montón de distancia, ¿eh? Para correr, pero aún así me alcancen nada Porque tiene el hunt activado, bro Y con ese me da, ¿ya ves? A ver si viene para aquí el forward ¿Me viene a sentar aquí o que me siente en la esquina? Me siente en la esquina, creo, ¿eh? Yo no tengo manera de quitearlo, ¿ok? Me viene a sentar aquí, ¿eh? Me siente arriba, ¿eh? Queda una máquina A ver si se gastó el tele por ahí Se gastó el tele por ahí, cuidado Menos mal que se fue por el gravas Está por aquí ahora de nuevo Tienen que llorarme los dos Cuidado, ¿eh? Oh, cuidado Ok, ahora que me está siguiendo nomás ¿Cómo que 31%, bro? 41% No sé tú qué pensar, ¿eh? No sé tú qué decir Me está siguiendo esa vaina de nuevo, bro Loco Me está siguiendo esta vaina Me está traqueando de aquí hasta Kazajistán, bro No le fastidies ¿Cuánto tiempo más me va a seguir eso de ahí? Cambio el objetivo No sé por qué se ha ido Ah, se va por el delantero, ¿eh? Se va por el forward ¿Tú curamos o qué? Curamos al forward Si o no ¿Y a mí por qué me curas? Si yo A ver, vine para acá, creo, ¿eh? Please, 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 thank you Ahí estamos Libetan quiere un golpe, ¿eh? Las ganas no me faltaron, ¿eh? Acá vale No puso su robot a abrir la puerta, creo Sí No lo he visto Creo que lo he visto haciendo el robot A veces los robots se ponen a toser Porque es gratis, ¿sabes? A ver si viene para acá Uso, le pego a la mecánica, bro, que asco Aquí hubiese aprovechado, ¿eh? Se viene para acá, cuidado, ¿eh? Cuidado que me haya visto Pongo a abrir la puerta, entonces Se va por allá, ¿eh? Ahora la puerta, please Ya se ha cambiado como Es por aquí, cuidado Uff Nada, ahí me da todavía Que se va yendo aquí, ¿eh? Que se va yendo aquí No, me tiene que ir a Me tiene que ir a sentar, cuidado Vete de aquí nomás, ¿eh? Vete de aquí nomás Vete de aquí nomás, bro No te la juegues mucho Ok, se la está jugando, entonces Que se vayan, entonces Uy, vamos, vamos Vamos, vamos Uhhh Uah No vamos, no vamos Oh, se sacrificó el forward por mí, bro El forward, bro Tremendo partido de tiro alto, bro Y se me hace un doble giga, bro Todos rango S Bueno, casi todos Exacto yo y el grabación, ¿no? El Glambe rango S, bro Increíble Buenísimo La manera en como he jugado aquí Buenísima, bro O sea, brutal la manera Que he jugado aquí el forward Eh, todo el mundo O sea, un juego muy bien Eh, jeez Jeez, jeez Jeez Ok, pues partido muchachos Con el acróbata Vamos a ver qué tal Con el acróbata Sí, jeez Vamos a irnos para esta zona Y tú dirás ¿Cuál zona, Dema? Pues Mika Cuidado que el cazador se pone por ahí al fondote Esta máquina está tapada Perfecto ¿Y se me iluminó de amarillo todavía? Ah, no, no se me había iluminado, eh Entonces, ¿por dónde viene? Por acá, ok Cuidado que cambia el objetivo, eh Cuidado que cambia el objetivo, eh La nubis El anito Te pica un ratito El potito Se va por allá Despacito Tranquilito Bien bonito Pues bueno Amanzamos esta máquina de acá Cambia de zona Se va por la Lancer Se va por la Dancer El Dancer ha seguido corriendo hacia esa zona Y justamente la otra ha seguido también por allá, ¿sabes? No ha encontrado a nadie aquí Se ha ido por allá No ha querido cazar al que está en el barco, ¿sabes? Yo generalmente me voy a por el barco Y se ha venido por esta zona Que a veces muchos urbis Aprovechan en esconderse muy bien Le pegaron, ¿sabes? Un guau Y eso Cuidado 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 con esta zona Se comió la pelotita Ok, se comió la pelotita Perfecto Ahora está conmigo Se pone a quitar este Ok, viene conmigo Ahora está conmigo, bro Salta Uff, loco Con las huestas he llegado, ¿eh? Con las huestas he llegado Pero ahora es la roja nada más Porque la roja se carga cuando Te están persiguiendo, ¿ok? Se hacen toda la carita Aquí se ha comido la magia Guau Se ha comido la finta, bro Brutal con la finta Que se la ha comido Aquí Por aquí está el sótano Mucho cuidado Que aquí te brinca Y te mete el stun Ok, sea lo que sea que hagas Ahí estamos Yo tengo para más pelotitas Aquí me van a hacer el palet Cuidado No me va a dejar irme Para ningún lado Ya, hasta me voy por aquí No me voy por ahí Porque por ahí está el sótano Así que pasando De regalarle El basement Pasando de regalarle Baseman, ¿eh? La verdad Este... Estoy por aquí, ¿eh? Por la playita Por la playita, muchachos Me tengo que ir de aquí, ¿eh? Apenas mi casa Se va por otro lado Del cambio de objetivo Se va por el otro lado Se va por la Dancer, bro Se va por la Dancer Se va por la Dancer, ¿eh? Eso creo que... Está por la mitad la máquina La máquina está por la mitad Ya se ha gastado el teleport Tiene que ir al mercenario Se ha gastado... Bueno, se ha gastado el transportador El warp, ¿ok? El portalito Yo le llamo portalito, ¿sabes? Porque es un portal El teleport Es el otro que te permite Tepearte las máquinas, ¿sabes? Uf, cuidado, bro No voy a sacar aquí Hermano Uf 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 Bro No tienes que ir tú, ¿eh? Tienes que ir tú, ¿eh? Eso murió la Dancer ya, por cierto Muertísima No es lo siguiente, bro Tiene que ir el... Tiene que ir el otro, ¿eh? No, no voy a acabar la máquina, ¿eh? Confío más en el prisionero Si has fallado rescatando ahí Ni loco, confío en ti, ¿eh? Bueno, la rescató, ¿eh? Confío Dije que no, pero ya sí confié Dije, pues bueno Vamos a confiar en ti, ¿sabes? Yo que tanto me dices Que acabe la máquina Pues la acabo, ¿sabes? ¿Sí o no? A veces todo se basa en la confianza, ¿eh? Cuidado que ya tiene el portal, ya Tiene cargado, ¿no? Lo siguiente Lo tiene ya, pero a puntísimo A punto, a puntísimo, bro Ábrela, bro, ábrela Por aquí no veo la escotilla, ¿eh? Sí, por aquí creo que está la escotilla Si no me equivoco No está la escotilla por allá Por aquí está por allá ¿Cómo lo sabes? Miren Ven esa cosita que se ha tirado en el suelo, al fondo Por el bug este visual De las texturas Que se ve transparente allá Pues bueno, ese que parece un rectangulito Es la escotilla Ok Es la escotilla Pues bueno, estaba muy lejos ya En fin, le hicimos muy bien Buena Kitty Ombra La verdad es que yo contento y yo feliz De la Kitty Ombra que le hice la Nubis Y ahí es que llegaremos ¿Sí? Sí Sí No.